Es la más grande del karate español. Sandra Sánchez, oro olímpico en Tokio 2020. Aunque ya retirada, no se crea, no abandona su deporte. Ahora se dedica a aconsejar a mujeres que han sufrido violencia de género sobre cómo defenderse. Desde aquí, defendemos arriba. Uno, dos... No es una clase de karate cualquiera. Ella va a venir y yo qué hago. Pongo las manos en medio. Estas mujeres han recibido los consejos de una experta en la disciplina, Sandra Sánchez. Que les va a servir tanto como para defenderse como para tener confianza en sí misma, para poder salir de muchas situaciones. Han participado en un seminario que tenía un claro objetivo. El ser conscientes de lo que son capaces, de su fuerza interior. Han aprendido llaves de karate para que ante una posible agresión... Puedan defenderse hasta estos ataques que lamentablemente existen. Pero también han entendido que este deporte es mucho más que técnica y movimientos. Las artes marciales nos aportan unos valores que en la sociedad cada vez cuesta más trabajo ver. El seminario ha tenido un gran resultado. Ha superado la expectativa que traía. Me parece muy bien que las mujeres tengamos esas técnicas para la defensa propia. La verdad es que me gusta. Estoy pensando hasta apuntarme en karate y todo. Y aunque queda mucho camino por recorrer... Que aprendamos, que podemos defendernos, que nos lo creamos. Ellas ya saben que el karate es una gran herramienta de vida.